en este video vamos a ver como controlar un pc desde nuestro telefono android o incluso desde varios telefonos a la vez para controlar un pc voy a mostrar una aplicacion gratuita que tiene un monton de similitudes con la ya super conocida aplicacion teamviewer antes de comenzar recordar que en la descripcion del video dejare otras herramientas para acceder al escritorio de un pc por si acaso esta dejara de funcionar o simplemente no te gusta bueno pues hay muchas otras aplicaciones con funciones parecidas a la de este video que ya presente en mi canal la aplicacion se llama supremo pesa poco mas de 6 megas en la version de pc y el archivo que vamos a descargar desde la web no es un instalable sino que es un ejecutable que directamente lo abres y ya estas dentro de la aplicacion como ya veis para acceder debemos usar un identificador y una contraseña aleatoria como ocurre con teamviewer asi que la persona que entre a tu pc debe saber la contraseña que tu antes se la has tenido que decir para permitir que controlen tu pc en el telefono debemos descargar la aplicacion que esta de forma gratuita en la play store y simplemente la abres e introduces el identificador del pc al que quieras entrar y luego pones la contraseña de acceso aleatoria esta conexion es a traves de la red wifi pero podemos igualmente conectarnos usando los datos del telefono y acceder al pc desde cualquier parte si estas en la calle desde aqui podemos cambiar la resolucion tanto del pc como del telefono y asi podria ir mas rapido con menos retraso si lo dejamos con una resolucion mas baja aqui activamos el fondo el wallpaper del escritorio y bueno se puede apreciar que tiene algo de retraso pues esta a la maxima resolucion tenemos un acceso directo a control al suprimir o si mantienes el dedo pulsado sobre un mismo sitio cuenta como una pulsacion con el boton derecho o boton secundario del raton tambien podemos acceder desde varios telefonos a la vez al pc esta opcion la puedes probar por 21 dias de forma gratuita y tambien podemos enviar mensajes a la persona que esta al pc si queremos que la contraseña no sea aleatoria porque quieras regularmente entrar a tu pc desde el telefono podemos poner una contraseña fija desde herramientas seguridad y ponemos una contraseña que yo voy a poner por ejemplo 654321 a partir de ese momento podras acceder a tu pc con tu contraseña personalizada al ser un ejecutable que no esta instalado en el sistema no es posible que se ejecute al iniciar windows pues windows no lo detecta como un programa instalado vamos que no aparece en la lista de programas instalados asi que siempre tendriamos que activarlo manualmente pero si quieres que la aplicacion se abra al iniciar windows de forma automatica hay un pequeño truco que voy a contar y para ello lo primero vamos a crear un acceso directo de la aplicacion desde el boton derecho del raton y creamos el acceso directo luego en el archivo supremo.exe vamos a propiedades compatibilidad y activamos la casilla que dice ejecutar como administrador. luego entramos en cambiar la configuracion para todos los usuarios y hacemos lo mismo habilitamos la opcion que dice ejecutar como administrador y asi no tendremos la ventanita que nos pregunta si queremos ejecutar como administrador cuando se abra la aplicacion sino que ya se iniciara con los permisos habilitados. en el acceso directo que acabamos de crear vamos a propiedades opciones avanzadas y activamos la casilla que dice ejecutar como administrador y ahora por ultimo abrimos el administrador de tareas con el boton derecho del raton sobre la barra inferior y ejecutamos una nueva tarea que se va a llamar shell startup pulsamos en aceptar y nos abrira una carpeta que es donde debemos colocar el acceso directo de supremo.exe al hacer esto siempre que iniciemos windows se abrira el programa supremo.exe con los permisos de administrador ya habilitados. si por lo que sea no te funciona este metodo vamos a configuracion y escribe cuentas de usuario y pincha en cambiar configuracion de control de cuentas de usuario y desactivamos completamente el control de cuentas de usuario y asi ninguna aplicacion te pedira que confirme que eres administrador si hacemos esto en ese caso debemos desactivar las opciones de ejecutar como administrador en el acceso directo y en la aplicacion supremo pues ya no es necesario tener activas estas opciones. con este pequeño truco podemos iniciar cualquier aplicacion o abrir un archivo siempre que pongamos su acceso directo en la carpeta que he mencionado antes. bueno pues hasta aqui el video sobre esta aplicacion de control remoto pulsa like si te ha gustado yo me despido hasta un proximo video